Todos ustedes recorrieron conmigo este duro camino. Te deseo un año que nunca olvides. Gracias, mi amor. Fueron testigos de cómo fui traicionada. ¿No sabes quién es Derín? No. Conocieron de cerca mi coraje y mi temple. Cada detalle de mi venganza que yo llamo justicia. Él quiere divorciarse. ¡No! Gracias, Panamá, por vivir mi historia cada noche y convertirla en un fenómeno de audiencia. ¿Estás saliendo con alguien o con más de una persona? La novela más vista del país llega a su fin, pero viene la historia bíblica que tú estabas esperando. ¡Mi hijo nació! Te vas a llamar, Abraham. Del libro del Génesis, conocerás la vida de Abraham, el padre de la fe, en un estreno súper especial para ti. Este lunes 22 de agosto a las 8 de la noche. Por Telemetro, líderes de las historias bíblicas.